Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leon Méndez, bienvenidos a Tech Dive. El día de hoy estamos en un lugar muy especial en la inauguración del House of Photography. Estamos en la avenida Mazarik, en la Ciudad de México, en el número 7. Y esta casa es bastante particular porque no solo es un centro de venta de Fujifilm y Sigma, sino también es un espacio para aprender, para probar y por supuesto también para poder revelar tus rollos de 35 milímetros. Es un espacio bastante divertido, este es el día de la inauguración, así que acompáñenme a ver el siguiente video. Una de las primeras líneas que está bastante interesante conocer en Fujifilm es toda la línea de Instax. Son cámaras instantáneas que tienen unos cartuchos. Lo interesante de los cartuchos es que tenemos un montonal de variedades. Por ejemplo, una cosa bien divertida es que tienes una variedad de marcos divertidos. Por ejemplo, aquí está la Instax Mini Rainbow, es decir, el marco tiene este tema de un poco de colores. También de este lado tenemos en colores mucho más pastel, por así decirlo. Y de este lado tenemos incluso mis favoritas que son las Instax Mini Black. Todas esas tienen un marco mucho más en blanco y negro. Y por supuesto, si tú eres fanático de la fotografía en blanco y negro, también tienen la Monochrome. Y lo divertido aquí es que tienen todas, incluso una de mis favoritas que quiero probar, que es la Instax White. Este formato es muy interesante porque puede funcionar muy bien, sobre todo para la gente que quiere hacer capturas en formato un poco más extendido, más cinematográfico, por así decirlo. Muy divertido. Vamos a ver las cámaras también. En el estudio Tech Dive, ustedes han visto que tenemos la Instax Mini, la versión de 12 disparos. Y también están acá para probar algunas ondas interesantes. La Square SQ1, que tiene muy bonito cuerpo, bastante divertida. Y por supuesto, la que quiero, que es la Instax White 300. Se fijan, son cuerpos muy diferentes. Pero también tienes cosas que se ven como un poquito más en formato fotografía tradicional. Lo divertido de las instantáneas es que te permiten capturar momentos inmediatos y tenerlos inmediatamente en este filmina o en este cuadro bastante interesante. Recuerden que una de las cosas que siempre dice la gente de Instax es que no se tienen que agitar como decía la canción, sino las dejas y esperas a que se emulsionen. Ustedes saben, yo soy usuario de una Sigma FP. Y algo que siempre falta son accesorios en un lugar. Es decir, poder ir a un lugar y poderlos comprar. Y estoy muy contento que ya estoy viendo los Docks de Sigma, por supuesto. Los cargadores de batería, por fin. Aquí este creo que yo me lo voy a llevar este. Entonces, la verdad es que eso es lo que está súper divertido. Que cuando somos usuarios de una marca, a veces necesitamos el ecosistema completo. Y qué mejor que esté en un lugar, en la Ciudad de México, que esté a plena luz del día, accesible para todos. Así que esta es la House of Photography. No sé si ya les he contado, pero tengo una cámara favorita. Es la X100D. Y como muchos de ustedes, compré esta cámara pensando en retomar ese gusto por la fotografía analógica. Por supuesto, es una cámara digital, pero lo que tiene sensacional es que te permite, con estas emulsiones de film digital, capturar el mundo de diferentes formas y tener unos JPGs fantásticos. Ese es un lugar donde la puedes encontrar. Tienen la X100B en color negro, por supuesto. Y tienen otras cámaras de la misma línea que son bastante interesantes. La XT30 también, XS20. Y la que dicen, la que dicen, que es la favorita, pero sin corona. La XT5. Una cámara que se parece muchísimo a todas las funciones que tienen la X100B y la más reciente, la X1006. Pero en un precio quizás distinto, con otras habilidades y quizás mucho más enfocada en una fotografía mucho más extendida. Ahora sí, aquí es donde realmente me siento en casa. Porque ustedes sabían que los lentes Fujinon son realmente muy utilizados en producciones de cine, televisión y, por supuesto, broadcast, que es una cosa que hice durante muchos años. De hecho, hemos hablado de algunos fantásticos como el Fujinon 100,000, ¿no? Que se utilizó en el Super Tazón y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues aquí hay unas versiones para formato APCC y para formatos de cámaras más pequeñas. Está por acá el Fujinon 1855, que ya lo probamos cuando fuimos al 60 aniversario de Fuji en México. También está por acá toda la línea de X. Por ejemplo, tenemos de este lado también la línea X100 para todo lo que tiene que ver con las cámaras GFX. Y toda una línea súper nutrida de lentes. Amigos, miren nada más el 28100 premista en montura PL. Lástima que todavía no tengo una montura para probarlo con esta, pero creo que se vería fantástico. Recuerden que la Sigma FP es de las cámaras de cine más portátiles y pequeñas que hay en el mercado. Miren nada más. Un segmento de cine DNG en este formato bastante bien, la verdad. Una cosa que pocas personas saben es que la compañía Sigma en México es aliada de Fujifilm. Esto hace que en esta House of Photography también encontremos la línea de objetivo Sigma. Recordemos que hay de todas las variedades montura EF, montura E, montura X ahora también. Y por supuesto también hay montura L, que es una de las, esta alianza de montura L. Es bastante divertida porque es lo que utiliza mi Sigma FP. Y aquí en este lugar puedes probar diferentes lentes. Por ejemplo acá hay un 2870 en formato L que es casi que imposible encontrar en cualquier otra tienda en la Ciudad de México. Así que si tú estás interesado o ya tienes alguna cámara que está en la alianza L, de montura L, aquí es el lugar para poder probar los objetivos y definir cuál es el que más se adapta a tu presupuesto y también a tu estilo de cinematografía o de fotografía. Pero lo mejor de todo es que también tiene la línea de cine. ¿Se acuerdan que fui a Los Ángeles en marzo pasado a probar la línea de cine? Bueno, pues aquí también está, está en formato PL. Y si tú tienes ya alguna idea de qué tipo de filmografía quieres hacer, una de las cosas bien divertidas que tiene la línea Sigma es que son bastante prístinos. Con detalles muy, muy, muy limpios y fáciles de usar. Si ya has usado algún lente Sigma, sabes que responden muy bien en situaciones de poca luz, sabes que son muy nítidos, limpios, sin aberraciones cromáticas. Imagina eso traducido al lenguaje cinematográfico. Estos lentes son una verdadera maravilla. Pensando en cámaras cinematográficas como puede ser una FX6 o la nueva Sony Burano, esa combinación sería brutal. Me encanta la idea de esta House of Photography que dice Si no está impresa, no es foto. Y es bastante divertido porque es realidad que la fotografía digital avanza a pasos agigantados, fotografía computacional, pero no hay nada mejor que tener algo impreso que tú hiciste. Esta sensación de terminar algo y tenerlo impreso es divertidísimo. Y aquí hay algunas opciones que te tiene la casa de House of Photography de Fujifilm para hacerlo. Algo que me parece muy divertido que es generar libros. Estos libros cuestan 849 pesos. Y si tú quieres un cliente al que le quieres enseñar tu trabajo fotográfico, qué mejor que hacerlo de esta forma. Me parece mucho más interesante que mandar un portafolio. Por ejemplo, lo puedes incluir en tu formato de bodas. Si vas a hacer algún tipo de fotografía para una filmación, qué mejor que tener un libro, algo físico que le da esa sensación de que existió. Puedes imprimir en un montón de materiales, lustre, brillante, mate, 4x6, 11x14, 12x18, 8x10, 6x8. También, por supuesto, las fotos del pasaporte, las fotos del título. Es decir, tienes la oportunidad de venir a la House of Photography, traer tus archivos, traer tus imágenes e imprimirlas en unas estaciones que están aquí. Y también eso es divertido, que tengas un lugar a la mano para poder revelar, imprimir, como le quieras llamar. Eso también es importante en este tipo de... es que hay espacios de ese estilo, ¿no? Muchas gracias al equipo de Fujifilm por la invitación. Yo soy Loméndez y nos vemos muy pronto.